Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Death by Daylight móvil, aquí en el canal jugando, esta vez con el Cenobista, 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 con el Cenobista, Cenobista, con el Cenobita, con el Cenobita. Y buenos besitos, pues si eres nuevo y te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte y activar la campana para que me apoyes a crecer mucho más. Y no te pierdas ninguno de estos videos suculentísimos que pasan por aquí, tanto de Death by Daylight e Identify, que son los canales de los canales. Que traigo hoy un tema, estoy en ahora de la mierda, no te pierdas ninguno de estos juegos del canal, ya que ambos son parecidos, son sucentos, con la misma temática de tener que acabar con esto deñorito. Y pues bueno, vamos a estar jugando con el Cenobita, porque con esta actualización, la última que acaba de llegar, entonces lo que hicieron fue meterle lo que es voz al personaje. Antes no tenía como voz ni nada de eso, simplemente se golpeaba ya, colgaba ya y listo, bye. Entonces ahorita ya tiene lo que es voz propia, entonces vamos a ver que tal está la voz. Es mi primer gameplay desde la actualización con este personaje, así que solamente espero que suene cool y que se quede así como que bien chidori. Porque es uno de mis favoritos por cuestiones de quizás ya saben, y ya los están agarrando las cadenas una vez que los agarran. Ahora sí valen queso, no, pues ya valiste, ya valiste. Y es que este mapa, bueno, a mí siento que es de survival, si no te sabes como bien los lugares y todo, como que te pierdes mucho en este mapa. Pero cuando ya les sabes la movida de Killer, está genial, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ok, ahí pudieron escuchar la voz, son sesitos, y la verdad suena, suena bien, suena bien, me gusta la tonalidad que le dan, así como misteriosa y como así todo como, como chachachachán. Entonces como que sí está padre, está padre, vamos a pegarle a este motor. Hay que ver si tiene diferentes diálogos dependiendo de la acción, o sea, me refiero a, por ejemplo, cuando cuelgan, no sé si cuando haga memento, también haga un diálogo o cosas así. O cuando agarran lo que es la caja y entonces dices, ahí te voy papu y yo. Va, ¿tú qué? De hecho aquí están los dos. ¿Ustedes qué? Bueno, pues también, sácate. Ya que estás aquí, pues a ver, déjenme ver si lo puedo como agarrar. Y pues no, es que la cadena yo la verdad la manejo toda derechueca, un suelito. La agitó para un lado y se va para el que no tiene que ver. Vamos a colgarla. En esta parte. Ahí está. Ese audiecito. De 10 oncecitos, de 10. Ahí están allá arriba, que era el motor que yo estuve pateando hace rato. De modo que... Iván. Voy a ver a quién... El que está aquí es el otro, el chico, porque está herido, entonces es él. Sí, aquí está. Déjenme ver si puedo como golpearlo. Ok, chungo. Apagador, como que... ¿Le pego? Sí, ahí está. La otra se me fue, pero no importa. Ahorita a ver si la encontramos. Igual creo que rompió su tótem, el de juguete. Entonces creo que se fue para esa parte. Debe de estar en este lado. Va. Pero qué, o sea... Qué rollo con esta persona que... ¡Bú! Surprise. Recuerden que en The Bad Daylight Mobile es tanto como en Identity, en sesitos. Hay personas que son muy buenas jugando, hay personas que no son tan buenas jugando, hay personas normalitas. Y en una partida siempre uno como killer. Vamos a ver en el momento, a ver si tiene lo que es o ningún audio. No, The 10, The 10, The 10. ¿Sí escucharon? Y creo que es diferente el diálogo al que hace cuando los cuelgas. Estuvo muy cool, me gustó, me gustó. Y aparte se escucha así todo tenebroso, todo diabólico. No, 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 no. Muy, muy, muy genial eso. De verdad, muy, muy genial. Me ha gustado mucho. Creo que deben de estar por acá. Entonces les digo, también es igual, también hay jugadores muy buenos. Algunos que no tanto, pero uno como killer creo que debes de ir no siempre por el más buenísimo que te sabe lopear, que te sabe hacer perder tiempo. Sino ir por el que sea más fácil cazar. Una vez que cae el que es más fácil, lo puedes colgar. Eso te ayuda a no perder tanto tiempo, que como killer es lo que no nos conviene. Claro, puedes perder tiempo porque si no nos van a ganar sí o sí. Y entonces tiras a uno y ahora sí, si quieres te vas a buscar algún otro. Y de esa forma como que les haces perder tiempo, les disminuyes el rush para que no puedan como terminarlo tan rápido. Y no estás así como con la presión encima. Lo único es que en este mapa yo me pierdo. Entonces veo las señales y pienso que está arriba de tabaco y nunca está por ningún lado. Entonces les digo eso porque a veces a mí me tocan unos muy buenísimos. Y yo intento ir por el que me está lopeando porque a huevo, pues ya saben, me encanta, me encanta que me estén provocando. Ahí estoy que ya me anda, ya no aguanto, ya no aguanto. Pero a veces cometo el error de eso porque a veces yo he perdido por eso. Porque me lopea uno toda la partida. Porque también aquí los que se saben los lugares, los que tienen las linternas y todo eso y que saben hacerlo muy bien. Pues tampoco el killer es como que tenga la gran ventaja. A veces el rush también va súper rápido en unas partidas. Tampoco es que se vaya tan lentísimo. Creo que están aquí arriba. Están aquí arriba. Y entonces la cosa se pone medio tediosa y difícil. Pero... Voy a ponchar esto. Ya me voy ponchando y ponchando y ponchando. Ponchando y ponchando y ponchando todo. Y entonces se pone medio tediosa y difícil. Pero creo que la mejor estrategia es, como les digo, está por acá. O sea, ¿cómo agarrarte al que ya un poquito más? A ver. Actívale, actívale. Pícale, amigo. Pícale, 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 pícale. Ponle play, ponle play. Ponle play que me voy a agarrichar el pasito perro. Estaba por acá. Creo que por acá marcaba la señal, ¿no? De mi cajita. Ok, sí. También, si escucharon, no necesitas que al momento que hizo la animación. Tómala. Al momento que hizo la animación, este... Se escuchó un diálogo también. Está bien, muy padre. Muy padre, muy padre. Rompemos esto. Ay, ahora yo tengo la skin. Yo tengo la skin de él, pero la skin creo no tiene diálogos. Nada más cuando le pegan así, hace como un sonido con la boca. Como si... Como si masticara. Como si lo hiciera raro. Pero creo que no tiene diálogos como este. Porque el otro día yo lo había agarrado para una partida. Y de hecho, esta partida estuvo bien intensa. De eso sí, porque si te molestan, así es full, full, full molestión. Bien tediosos los ositos. Y que se me desconecta el juego. Pero creo que se me fue a mí el internet. A ver si me dio un coraje. Dije, no, pero ¿por qué me distantea? ¿Por qué te...? Pero pues cosas que pasan, ¿no? Cuando pasan. Entonces, pues ni ponernos tristes, pero... Así me pasó, don Cisitos. Así me pasó. No hay nadie. Entonces me voy para acá. ¿Qué solo se escucha esto? ¿Qué solo se escucha? ¿Dónde diablos están? ¿Dónde diablos? Ya por ahí soltaron a otro. ¿Dónde diablos se metieron? ¿Dónde? ¿Dónde? Dejen, salgan. Y yo así como que... ¡Once! Los suscriptores así de... Ya pasaste por un lado de uno y ni lo viste. Sí soy, sí soy. Luego en identidad sí me dicen ositos. Pero así pasaste y no viste el que estaba ahí metido en un hoyo. Yo así de... ¿Dónde? ¿A poco? Y tú ellos así como que... Sí, atrás de ti, once. Por Dios, maldita sea. Ay, le quería hacer el momento aquí. Y justo cuando se fue a aventar para que se viera así todo el panorama atrás de él hacia afuera. Mientras se lo tragaba el... ¿Cómo se llama? El suelo. Y así bien cool y todo empoderado. Pero pues no. Él dijo, me lanzo. Mejor prefiero matarme yo a que me mates tú. Perfectísimo, perfectísimo. Y la sensación citos, ahora que tiene este tipo de voz, esos diálogos y todo eso, quisiera comprarme la skin de este personaje. La otra, la que pues es no, la que no es... No sé cómo se les diga en The Bad Daylight a las skins que son platinas, así como platinadas. Que son como plateadas. No sé cómo se les diga aquí. Hoy nada más, hoy nada más. Entonces no sé cómo se les diga, pero... Epa, ¿y dónde diablos está? ¿Qué rápido le corrió? Vamos por acá. Esta se ve que es buena. Esta se ve que es buena para limpiar. Esta, no sé, algo dentro de mí dice. Es buena, es buena, es buena. Es buena, es buena. Y entonces les decía que... Máxima concentración. Máxima concentración. Sea de sangre. Vámonos. Esta paletita siempre 100% de la cabeza. Y pues ahora me quiero comprar, pero no sé. La otra skin fue la que tiene como puros piquitos así salidos y todo ese tipo de cosas. Corre, onge, corre. Me quiero comprar una skin también. Ay, es que yo quiero todo. Soy bien mendigo antojado, de verdad. Es que no sé qué pecho con... Y pues me echa. No sé qué rollo conmigo, de verdad. Es que ahí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Pero soy bien, bien antojado. Bien antojadísimo. Quiero todas las skins en mi bronca. Ni les sepa luego a los killers, pero todas me gustan. Todas, todas, todas. Quisiera las dos skins también que como que... Uh, pues ahí me equivoqué. Me equivoqué. No la canse pegar yo. Fue mi culpa. Ahora sí. Lo acepto. Esa sí fue mía. Entonces, vamos, quince, vamos. Quiero la de la... Quiero una de las brujas que me gustó mucho, pero la bruja es un killer que es tan difícil, pero tan difícil para mí. De verdad que ahí sí con la bruja, este, cero... Cero ganadas. O sea, como a veces empato, pero... Es que la bruja me cuesta tanto. O sea, no sé. Siento que la bruja es así puro, puro... Uh, mía nada más esto. Una cajita, no te encontramos. Siento que la bruja es como puro... Puro flow así en seco, porque sus habilidades a mí, sinceramente, no me agradan mucho y se me hacen como medias inútiles, no sé ustedes. Sí, o sea, que se puede detransportar. Yo sé que, o sea, puede moverse del lado o del otro lado. Lo sé, o sea, sé que eso es bueno, pero... Pues casi la mayoría de los survivors, cuando se dan cuenta que es la bruja, tienen cuidado y cuando ven una trampa, te dan linternas y te las andan quitando con las linternas y así y todo eso. O cuando van a rescatar, rescatan. Y si tú te mueves, van así como agachaditos, agachaditos. Y de esa forma ellos no activan las trampas, porque si vas agachadito, creo no se activan. Y es un show y nada, la bruja sí, o sea, a mí me gusta mucho como killer, pero la verdad también es como bien tedioso jugar con ese, no sé. Aún así quisiera... Según yo, nomás estoy perdiendo el tiempo. ¡Unta, mal empuche! Todo yo en coleamiento. No, estoy perdiendo el tiempo porque quería ver si soltaba a la otra, pero no la soltaba entonces, pues, mocos para el piso. Y dame eso porque te vais a lastimar un día. Esto no es para niños, esto no es para niños. Y pues bueno, si todos hemos acabado con el último survival, déjame contar aquí qué te ha parecido el audio que le han puesto al Zenobita. Y pues nos vemos en un próximo gameplay. No olvides regalarme un poderesísimo like, tal vez sí, y compartir el video en todas tus redes, en donde quieras. Para que más personas nos gusten en mi canal. Y pues nos vemos en un próximo gameplay. Se me cuidan, chicos. Un abrazo casi bien, 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 grandote. Y ahora sí, paro paro, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.